Comenzamos con las noticias municipales, trabajos de bacheo previstos para este jueves, el día de hoy. En enero pasado la municipalidad puso en marcha un plan de bacheo para reparar más de 12.000 metros cuadrados de calles de la capital provincial. El programa se desarrolla por fases, priorizando las zonas de la ciudad que evidencian mayor circulación. Actualmente se trabaja en La Madrid y La Rioja, Necochea y Sargento Cabral, Necochea e Ituzangó, Necochea y Rosalía de Castro. El municipio informa que todas las tareas se realizan siempre en sentido del tránsito. Puede haber cortes de circulación y desvíos de colectivos a medida que avanza la obra y se realizan intervenciones mayores. Además se detalla que la realización de los trabajos está sujeta siempre a las condiciones climáticas, por supuesto. Por tareas relacionadas con el funcionamiento del hospital irreubicable, permanece interrumpida la circulación vehicular en ambas manos de Avenida Freire al 2100, tanto para peatones como para el tránsito vehicular. Esto implica el desvío de las siguientes líneas de colectivos. Línea 9 de recorrido habitual por Mendoza, Saavedra, Juan de Garay, 4 de Enero y Mendoza a recorrido habitual. Línea 14 de recorrido habitual por Avenida Freire a Primera Junta, Zavalla, Mendoza, Saavedra y Monseñor Zaspe. Y la línea 16 de recorrido habitual por Avenida Freire a Moreno, Francia, Primera Junta y San Lorenzo. Por otro lado las paradas serán. En la línea 9 Avenida Freire y Primera Junta, Avenida Freire y Mendoza, Mendoza y Saavedra, Saavedra y Lisandra de la Torre y Juan de Garay y Francia. Y la línea 14, Mendoza y Avenida Freire, Mendoza y Saavedra, Saavedra y Lisandra de la Torre, Saavedra y Juan de Garay, Saavedra y Moreno y Monseñor Zaspe y San Lorenzo. Y por último para la línea 16, Avenida Freire y Moreno, Saavedra y Moreno, Francia y Corrientes, Francia y Lisandra de la Torre, Francia y Mendoza, Primera Junta y San Lorenzo. Seguimos con otra noticia. Se refaccionarán fachadas y accesos de instituciones educativas de barrio La Esmeralda. En el marco de Escuelas de Mi Ciudad se realizó esta mañana la segunda apertura de sobres de la licitación para mejorar la fachada y la accesibilidad de la Escuela Número 42, General Gregorio Laceras y el EMPA Número 1326, ubicados en Avenida Aristóbulo del Valle, 8550 del barrio La Esmeralda. El acto se realizó en la Estación Belgrano y estuvo encabezado por el Intendente Emilio Jatón. El programa fue puesto en marcha por el Fondo de Asistencia Educativa desde la Municipalidad y está destinado a recuperar 40 fachadas de establecimientos educativos públicos de la ciudad. Las obras cuentan con un presupuesto oficial de 7.643.448 pesos que será financiado por el FAE y el plazo para el desarrollo de los trabajos es de 90 días. Durante la actividad, el Intendente expresó que es la segunda licitación en solo 10 días y explicó que junto a los integrantes del FAE se decidió que el dinero fuera a las escuelas como debe ser. Con respecto a la Escuela Laceras, en particular mencionó que ya habíamos empezado a trabajar con el corte de malezas y la limpieza de tanques. Seguimos con otra noticia. Cerró el primer módulo de inglés en la Mediateca. En marzo del 2021, la Escuela de Idiomas del Liceo Municipal Antonio Fuentes del Arco abrió las inscripciones para el primer módulo de inglés para adolescentes en la Estación Mediateca de Santa Rosa de Lima. A fines de junio, el primer curso llegó a su cierre con los exámenes finales escritos y orales. Se abrirán próximamente las inscripciones en el segundo módulo y una nueva corte del primer módulo. Ambos a cursar en el segundo cuatrimestre. El Secretario de Educación y Cultura de la Municipalidad, Paulo Ricci, destacó que la puesta en funcionamiento de la oferta educativa en la Mediateca es un motivo para celebrar porque ese es el espíritu de la gestión municipal. Ofrecer una mayor oferta educativa y cultural a los barrios de nuestra ciudad, incluso en un contexto tan difícil para el desarrollo y avance de las estrategias pedagógicas y educativas. Seguimos con otra noticia. ¿Cómo comunicar con perspectiva de discapacidad y género? Se realizó este martes pasado un encuentro virtual organizado por la red de Mercosciudades bajo el título Comunicación Accesible Derecho Inalienable, Convergencia del Paradigma Social y las Perspectivas de Género. En el seminario que tuvo como moderadora a la Subdirectora Municipal de Accesibilidad y Derechos para las Personas con Discapacidad, Gabriela Bruno, tres especialistas brindaron herramientas para promover la producción de contenidos inclusivos y el acceso en igualdad de condiciones a la información pública y a las comunicaciones por parte de las personas con discapacidad. El encuentro se inscribió en el proyecto El Acceso a la Comunicación y el Paradigma Social de la Discapacidad, con financiado por el Programa de Cooperación Sur de Mercosciudades. Las ciudades que impulsan la iniciativa junto con Santa Fe son Montevideo, Villa Carlos Paz y La Paz. También fue organizado por la Alianza Argentina de Pacientes y el Movimiento Mírame Bien. Vamos a una pequeña pausa y ya seguimos con más noticias.